En este 2017 se esperan continuar los trabajos para mejorar el complejo cultural en San Isidro de El General. La intención en primer lugar es el cambio de los baños, para lo cual ya se cuenta con los materiales. En el complejo cultural también se proyectó y se adquirieron algunos accesorios, principalmente iniciando con lo que fueron las baterías sanitarias para disminuir el consumo de energía, como el agua en este caso, y eso también está en proyecto y ya se adquirieron los equipos, ahora solamente falta concretar la obra en sí. ¿Cuánto se va a invertir en el complejo? Eso alrededor de dos millones de colones, inicialmente. A futuro esperan mejorar, por ejemplo, las butacas, sobre todo por la gran cantidad de actividades que se llevan a cabo aquí. Se hicieron diferentes planteamientos, pero bueno, sabemos que los recursos no son suficientes y estamos tratando de hacer la mejor inversión posible. ¿Cuáles son esos proyectos que se esperan? Bueno, como cualquier teatro o cualquier complejo cultural, necesitamos nosotros mejorar la infraestructura, en lo que son las butacas, buscar la forma de poder brindarle al usuario la mejor condición para el desarrollo de las diferentes actividades. Tanto usuarios que desarrollan las actividades como los que vienen a participar o a observar las diferentes actividades que se desarrollan. Muchas de esas butacas están en mal estado. Los diagnósticos que se han hecho, pues ya este inmobiliario es bastante viejo, podemos decirlo así, entonces necesitamos remodelar esas instalaciones. El año pasado, como parte de las mejoras, se pintó el edificio tanto por fuera como por dentro. Además, ya se habían hecho, por ejemplo, el cambio del cielo raso.